hola queridos amigos espero que hayan tenido un excelente fin de semana el día que estoy grabando este vídeo es el día martes así de que les quedo viendo el vídeo del día lunes bueno como hemos visto en lo que ha corrido de esta presentación vamos a hacer un hermoso collar que podemos dejarlo largo como collar o corto como gargantilla hemos utilizado para este proyecto los residuos que nos han quedado de proyectos anteriores así de que realmente nos va a ser mejor dicho súper útil para cuando tengamos esa cantidad de hilos acumulados como siempre en la cajita de descripción encontraremos todas las medidas y los materiales así de que que les parece que sin más ni más nos vamos a hacer el proyecto vamos tijeras e hilo bueno y después de ese efusivo saludo nos encontramos ya en nuestro taller vamos a trabajar hoy con una escala de colores bastante intensos para que podamos ver claramente el procedimiento y como siempre vamos a utilizar como decoración yo utilizo mucho los avalorios en bronce pero como les he dicho en repetidas oportunidades podemos utilizar cualquier otro tipo de material podemos utilizar desde materiales sintéticos piedras cristales rocallas bueno ya lo que tengamos a disposición así de que vamos a cortar los hilos entonces veamos primero las medidas y nos vamos al procedimiento vamos a iniciar doblando nuestro hilo más largo y vamos a hacer un nudo que vamos a llevar hasta el extremo de donde se hace el doblez luego vamos a tener todos nuestros avalorios y yo recuerden que tenemos tres tamaños verdad vamos a colocarlos aquí este es el que yo voy a utilizar para la decoración de nuestra curva del collar este sería como el segundo tamaño y este el mayor en este momento vamos a trabajar con estos dos primero vamos a colocar el más pequeño lo pasamos por nuestro orificio cuando hemos llevado nuestros avalorios hasta el inicio de nuestro doblez hacemos un nudo simple aseguramos muy bien y recuerdan la trenza que hicimos hace algunos días bueno vamos a repetir en este momento el lado derecho que tenemos lo vamos a llevar con nuestros dedos pulgar e índice de la mano derecha haciendo un entorchado y lo pasamos por debajo llevando a nuestra mano izquierda el que teníamos en nuestra mano izquierda lo llevamos a nuestra mano derecha y repetimos este movimiento nuevamente entorchamos con el lado derecho cambiamos de mano y seguimos haciendo nuestro trenzado en la longitud del cordón depende del largo que deseemos tener para el contorno de nuestra cabeza primero que debe entrar que nos quede fácilmente para ponerlo y quitarlo yo dejo particularmente 30 centímetros porque me gusta darle la opción a mi cliente de que tenga la opción de tenerlo como gargantilla o como collar entonces vamos a continuar con el trenzado hasta lograr la longitud que necesitamos al llegar al final de nuestro trenzado tomamos el hilo que tenemos en la mano derecha pasamos por encima de nuestro tejido y sacamos el hilo por ese bucle que se forma de tal manera aseguramos nuestro nodo ahora vamos a ingresar nuevamente dos avalorios aquí nuevamente llegando al final de los dos avalorios hacemos un nudo simple y empezamos a montar sobre nuestros dos hilos con nudo alondra los hilos que tenemos previamente doblados de 1.50 iniciamos colocando por debajo por allá nuevamente es el perrito de mi vecino cada vez que voy a grabar él como que sabe y hace su mejor melodía bueno hacemos nudo de alondra simple y hacemos una extensión por el lado derecho dando un giro con el hilo que está de ese mismo lado salimos y hacemos nuestra primera extensión aseguramos y con el hilo que está por el nuestro lado izquierdo hacemos también lo mismo un giro con la parte superior salimos por la parte de atrás y cerramos así vamos a colocar nuestros tres hilos habiendo colocado nuestros tres hilos vamos a asegurarnos con un alfiler vamos a asegurar con un alfiler en esta parte de aquí y vamos a regresar haciendo nudo festón horizontal tomando en cuenta una apertura de un centímetro y medio aproximadamente antes de cerrar vamos a medir que nos dé exactamente un centímetro y medio tendríamos que salir más o menos de aquí verificamos nuevamente y tenemos allí nuestro centímetro y medio vamos a asegurar nuestro tejido aquí nuevamente con un alfiler que vamos a regresar y en este momento vamos a utilizar los hilos de colores que también tenemos previamente cortados vamos a utilizar nuestro primer hilo sobre esta primera parte vamos a ubicar entonces en el primer hilo nuestro primer hilo amarillo con nudo de alondra simple aquí no vamos a hacer extensión simplemente colocamos el hilo y los dos hilos con el que venimos trabajando de guía los tomamos en la mano izquierda y hacemos otra vez nudo festón en dirección a mi mano derecha ahora tomamos nuestra segunda línea de los hilos que están en el lado izquierdo tomamos con nuestra mano derecha y tejemos nuestro primer hilo amarillo y sobre nuestra línea que venimos trabajando como guía vamos a anexar nuestro segundo color que en este caso si es el naranja recordemos que las medidas y toda la información están en el trayecto del vídeo y al final en la caja de descripción continuamos entonces con nuestro segundo hilo amarillo con un nudo festón horizontal tomamos este hilo con el que venimos trabajando por debajo de los hilos y lo pasamos por debajo para hacer nudo festón cordón o festón hacia mi lado derecho repito siempre los nombres de festón o cordón para que como cada persona tiene identificados los hilos perdón los nudos con diferente nombre pues quiero que estén claro con el concepto vamos entonces sobre el segundo perdón el tercer hilo vamos a hacer nudo festón con el primer amarillo hacemos nudo festón con el primer naranja e ingresamos nuestro tercer color que en ese caso sería el fucsia continuamos con nuestro hilo naranja que traemos desde arriba y finalizamos con el amarillo nuevamente pasamos por debajo y hacemos con el mismo el nudo festón o nudo cordón a mi derecha tomamos nuestro siguiente hilo y tejemos el primer amarillo el primer naranja el primer fucsia y nuevamente ingresamos nuestro siguiente color en ese caso sería el morado o magenta como lo como lo conozcan ustedes con nudo alondra lo traemos hasta el centro y continuamos con el fucsia nuevamente el naranja y cerramos con el amarillo salimos nuevamente y hacemos nuestro nudo festón que cierra hacia nuestra derecha traemos el hilo que continúa y hacemos el mismo procedimiento hasta llegar al centro de nuestro hilo morado hacemos solamente el primer hilo como lo hemos hecho en la parte superior para ingresar nuestro último hilo continuando la secuencia de nuestros hilo entonces hemos llegado hasta el final del blanco ya estamos entonces ubicados en la mitad llegando entonces a este punto ingresamos nuestro abalorio más pequeño que es el que le va a dar el toque a nuestro collar lo llevamos al centro del blanco y continuamos con nuestros hilos aquí van a pensar que de pronto está como apretado el tejido no se preocupen que el hilo va dando la forma y le va dando la punta a nuestro pequeño rombo que es como una especie como de rombo de un extremo es más puntudo que el otro pero ese es el truco para que el collar tome la curva que necesitamos para darle la forma al cuello la parte de la caída del cuello así es de que no nos preocupemos por ese detalle todavía tejemos todos nuestros hilos siempre es importante tomar en cuenta el orden en que vienen desde arriba y concluimos nuestra primera parte con nudo festón a la derecha básicamente este es todo el recorrido que hacemos con nuestro collar vamos a regresar queremos un poco y vamos a regresar haciendo haciendo este mismo tejido que hicimos al inicio tomando en cuenta el centímetro y medio que debe haber en esta distancia de acá entonces nuevamente tomamos nuestros dos hilos que están por debajo del cordón principal en nuestra mano derecha y ya vamos abriendo con nudo festón hacia la izquierda vamos a acercionar cerciorabra acercionarnos de que el centímetro y medio esté allí bueno pues un truco es que antes de hacer la diagonal pongamos uno de nuestros alfileres lo pongamos en el extremo donde vamos a salir para el próximo ciclo lo vamos a hacer así para que tengan en cuenta esa parte también nuevamente vamos a girar nuestro tejido para que nos quede de frente y podamos ver más claramente el ingreso de los hilos nuevamente colocamos nuestra alfiler acá es importante para que cree bien la punta en ese lado vamos a tomar entonces nuestro primer hilo que viene de la parte alta y sobre él ingresamos nuevamente nuestro hilo amarillo vamos a hacer todo el procedimiento igual como lo hicimos en el primer y 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 hemos llegado al final entonces de nuestro segundo ciclo vamos entonces a hacer el truquito para que les quede perfecto el espacio del centímetro y medio voy a sostener fuerte aquí y el detalle es el siguiente ponemos nuestra cinta métrica o en este caso mi regla escolar marco el inicio donde es el centímetro y medio voy a colocar un poco más la diagonal para que lo veamos más claro y en este caso el centímetro y medio sería aquí voy a colocar el alfiler justamente donde tiene que quedar así de que cuando vamos a trabajar nos queda directamente el grado de inclinación necesitamos otro alfiler para que no se nos mueva vamos a colocarlo aquí y exactamente cuando yo abra me va a dar allí entonces veamos el procedimiento y así vamos a ver que exactamente nos da aquí es para mí es un poco incómodo porque lo marcaría directamente con un lápiz pero quiero que ustedes observen que si lo podemos hacer así podríamos como le digo con un lápiz marcar sobre nuestra tabla de trabajo pero si marco ahorita me va a quedar la sombra en mi en mi paño y no quiero porque ahora voy a grabar la segunda parte del tutorial y me quedaría la sombra ahí entonces si observamos en este caso ahí me da justamente vamos a acercar un poco para que veamos cómo nos está quedando y como ya sabemos cómo es el ciclo entonces vamos a continuar exactamente son siete siete de estos vamos a hacer los otros cinco así que yo voy a continuar mientras que ustedes van cortando sus hilos y empiezan a hacer su collar y 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 de esta forma lo hacemos en todo nuestro proyecto y vamos a ver qué tal queda ahora vamos a hacer el cierre de nuestro collar unimos nuestro 2 cordones cruzando los entre sí y vamos a utilizar dos trocitos de hilo tal vez de los mismos que nos hayan quedado y vamos a pasar por debajo y de la siguiente manera y y vamos a hacer con el primer hilo un nudo lo mismo con el segundo hilo un nudo firme pero que no esté tan ajustado porque necesitamos que se desplacen por el cordón y vamos a utilizar entonces nuestro primer hilo en forma diagonal eso se realiza de la siguiente forma vamos a hacer entonces un cordoncito pequeño que se va a deslizar como broche en nuestro collar tomamos nuestro primer hilo por la parte superior y el mismo hilo pasando por la parte inferior del segundo y hacemos medio nudo plano y así seguidamente hacemos un trayecto puede ser de un centímetro o de dos es a gusto de cada uno que tan largo queremos hacer el broche para mí es suficiente en este momento así que voy a cortar antes de cortar vamos a verificar que se pueda desplazar de arriba abajo ha quedado muy bien así que vamos a cortar los hilos y a quemar después de haber cortado y quemado vamos a pasar el encendedor como siempre queridos amigos hemos terminado nuestro collar podemos darle un poco más de longitud a la parte de atrás de los cordones para que quede más cercano la parte esta parte del cuello o por el contrario desplazar más para que quede un poco más largo en nuestro collar como siempre es un gusto enorme compartir con ustedes mis conocimientos y aprender porque de ustedes también aprendo así de que espero como siempre volverlos a ver en el próximo tutorial les mando mis mejores deseos mi mejor energía y pues hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!